Rondamos en el Dory South, acá les digo de terco, aprovecho todo momento, tumbando a los masculeros, sabendo nos detenemos, morimos en el intento, mexicano hasta el hueso, regio de corazón, to music dejando veneno, pa' los jales somos los duenos, yo soy quien tumba tu puerta, si quedas mal con la renta, aquí primero la feria, sin eso compadre no cuentas, soldado Smokey Brown, cantando la pura neta. Cuídate mi hermano que todas las cosas suceden siempre en la calle, si ando de abajo te das cuenta de algo más vale mi compa Chile que se calle, regla de juego que nada se dice, cuidándose pa' mis canales, me miras fumando en blondes y forjando buenas canales, me miras no gote pelón, a por loco ya te la sabes, para todos mis homies del barrio, veteranos allá en el cartón, pero estoy conectando con todos los domos del 818 puro revolión, de repente los guachos en la calle con toda mi raza pues puro cabrón. Negocios callejeros, ¿cuánto estás pensando? Ando controlando, a veces estoy fallando, todavía pecando, mis rivales perdonando, Dios me está cuidando, bloqueando, caminando, placas tan guachando, medidos escuchando, mira como ando, la hierba negociando, ya me estoy clavando, mi feria duplicando, clientes están llamando, se me están desesperando, por estar fumando, la mente elevando, Hydrocheat rolando, puro sweet quemando, melando rifando, hate están mirando, cuadros machaqueando, no sabes de qué hablo, dime desde cuándo, tú la estás cagando, tu jaleando quitando, anduviste tú hablando, póngase bien verga con lo que anda platicando, luego andas juleando cuando te andamos buscando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!